... En la tarde de hoy ha sufrido el robo de un televisor. Exactamente, sí, un televisor de 48 pulgadas, donde nos dimos cuenta a los 10 minutos de haberlo sustraído, fuimos a la parte del shopping en seguridad para que nos pasen las filmaciones y detectamos que fueron dos masculinos y un femenino, que en el transcurso de 5 minutos armaron todo un esquema y cortaron una linga de acero, que es donde está el televisor, y los sustrajeron y salieron por el lado de Onelli. Se ve claramente que se suben a un automóvil, donde la policía, a través de la filmación que nos brinda el shopping y la gente del casino, más la denuncia penal realizada, harán las investigaciones correspondientes. Bueno, increíble la velocidad que tuvieron para realizar este robo. Sí, más que nada, si vos me decís que es un producto que es visible y es rápido de sacarlo, cuesta cortar un cable acerado, entraron, por lo que me comenta mi compañero, primero a preguntar un par de cosas, entran, miran, por la filmación se ve que entran, miran, dos o tres minutos, pero la ligereza, en menos de cinco minutos, salen corriendo, es más, a la salida, casi que se les cae, le pegan una patada, lo levantan y salen. ¿La policía actuó de manera inmediata? Nosotros hicimos la denuncia correspondiente en el momento, nos toman los datos, a los cinco o diez minutitos cayeron, hicieron el peritaje correspondiente, nos pidieron los datos que se correspondían y bueno, eso es todo. Decime bien, ¿qué fue lo que se robaron? Porque me imagino, quizás puede ser comercializado. Sí, nosotros calculamos y bueno, se pasó los datos pertinentes del producto para hacer la investigación correspondiente, es un televisor de 48 pulgadas curvo, que tiene un valor importante en el mercado, es un producto que no se vende cotidianamente, es un producto muy específico y bueno, estamos a la espera ahora de las investigaciones que haga la policía y la gente especializada para ver qué datos nos pueden llegar a dar, aparte de la denuncia penal que se realizó. Gracias por ver el video.